Mi región es el Valle del Cauca. Históricamente el lenguaje vayuno surgió de la mezcla de los acentos de los españoles que nos colorizaron. El lenguaje vayuno es fácil de reconocer porque nosotros tenemos esa particular forma de arrastrar las oraciones. Cambiamos las consonantes, la S por la J, el particular G, G, O y la N por la M, porque nosotros no comemos pan. Comemos pan, pan de uno y pan cacha. El palmirano, aunque estamos a tan solo 10, 15 minutos de la capital Vallecaucana, tenemos el acento mucho más marcado. Tenemos tres muletillas que no pueden faltar en nuestras conversaciones, el mira, ve y oís. Inclusive podemos decir las tres en una misma oración. Mira, ve, este calor está bueno como para comernos un chola, oís, baja, y es que nosotros no nos damos un paseo, nos damos un borondo. Y a la final no nos vamos a acostar, nos enchuspamos y terminamos siendo el chichipato, que zongo sorongo dejó el roto. ¿A lo bien? Sí, así hablámonos. El lenguaje hace parte del patrimonio cultural de un pueblo y tiene un valor fundamental en la construcción de la identidad social y el sentido de pertenencia. Orgullosamente soy palmirana y vayuna. Orgullosamente soy palmirana y vayuna.